¿Sabías que la H suena? 2000 HES Con el Cáceres Como HES Petit negros unidos son Cáceres 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 No puedo contar lo de la semana porque no había una semana. Ha habido un día. Bueno, se trata de solucionar en poco tiempo lo que no hicimos bien en el partido en Guadalajara. Dándole un poco la vuelta a la situación, está claro lo que pasó. Lo que conseguimos hacer bien en el primer partido del play-off, que fue dominar el rebote y tener una defensa colectiva compacta, pues no lo tuvimos en Guadalajara. Y evidentemente es lo que tenemos que mejorar. Nuestra en la faceta defensiva, el rebote, nuestro balance defensivo y nuestras soluciones, nuestras situaciones defensivas colectivas. Veo que dando esos pasos estaremos para ganar porque yo veo a la gente emitida, yo particularmente tengo muchas ganas de que llegue el partido y poder demostrar en casa lo que, bueno, por suerte o por desgracia, más por desgracia está claro, que no estamos haciendo fuera. Necesitamos pues estar con esa tensión de juego y enímica que tenemos en casa para poder soltar una eliminatoria y un partido que seguramente vaya a ser muy duro. ¿Alguna pregunta? Sí, un momento. ¿Y por qué está pasando eso? Teóricamente este equipo es, el tuyo es superior a Guadalajara y así se vio en el primer partido. ¿Es una cuestión de cuál fue la ventaja? No, no, nosotros evidentemente no estamos jugando ni parecido fuera de casa a casa. En casa la gente se siente más arropada, la gente joven se siente más arropada y a favor del corriente muchos de nuestros jugadores juegan mucho más fácil. Ganar fuera y competir fuera es algo que tenemos en el debe del equipo y muchos jugadores a nivel individual, pero no por nada, sino por una cuestión de juventud, de saber competir fuera de casa que siempre es mucho más complicado. Y bueno, es que las superioridades son más en teoría que en la práctica. ¿Pero tú lo crees? Yo estoy encantado con mi equipo, pero también sé que cuando me enfrento a cualquier equipo, cualquier equipo tiene resortes para ganarnos. Bueno, yo sé que puedo ganar cualquier equipo de la liga y sé que cualquier equipo de la liga, por cómo es mi equipo, me puede ganar. Bueno, el partido de mañana entonces vaya a potenciar toda esa… Vamos a intentarlo, no solo tenemos un entrenamiento para poder cambiar cosas, pero yo creo que no es ya tanto de trabajo en la cancha como de estar sereno en los momentos importantes, que cualquier traspiés, que cualquier situación que nos complique el partido no nos vengamos abajo. Eso es un poco lo que tenemos que mejorar, que fue lo que pasó. El otro día en Guadalajara estábamos 13 arriba. El partido lo teníamos completo y absolutamente dominado, pero en cuanto se nos acercaron, pues nos entró un poquito la ansiedad y nos dejó jugar con la clarividencia que hay que jugar para ganar por la liga. Por lo que se te ve, ¿te has confiado o no? Es decir, que pese a que el otro día dijeras que no está muy contento, después de que te den Guadalajara, ahora casi que confías mucho. No, yo confío ciegamente en el equipo para sacarla del partido, claro que sí. Yo me siento con muchas ganas de que llegue el partido mañana y poder jugar. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo no sé si vamos a ganar o no, pero luego las ganas de competir yo las tengo por las nubes. Y si no, pues se haría en otra casa, ¿no? Bueno, no va a pasar, creo. Bueno, es que cuando termine la temporada se examinará cómo han sido, pero todavía nos queda un partido y es el que hay que intentar ganar. Y yo, desde luego, no voy a hablar ahora si voy a perder, en el caso de que perdiese, que es algo que me ha pasado por la cabeza. Sí, porque también te está dando la razón el hecho de que las demás eliminatorias estén en temporada, ¿no? Que a lo mejor lo que tú has dicho durante la temporada varias veces, que con el nombre no se gana, ¿no? No, es que no. Vamos a ver, yo lo he dicho muchas veces durante la temporada. Al principio de temporada, yo personalmente le puse a mi equipo la vitola de favorito para el ascenso, claro que sí. Pero porque yo creo que a la afición por las circunstancias especiales que pasábamos este año de jugar en plata y no en oro, había que intentar animarla. Otra cosa es que yo piense que haya equipos muy parecidos a los nuestros, claro que sí, por lo menos tres o cuatro. Palma, Castellón, Ávila, Guadalajara compite siempre, Fuenlabrada, Prat… Son todos buenos equipos, tan buenos como el nuestro. Al Averri ha estado a un solo punto de eliminar a Palma, un poco la idea de la igualdad. Entonces, las vitolas de favorito nos valen algunas veces para algunas cosas y otras veces, pues bueno. Para posiblemente, para cargarte un peso que lo vimos así. Sí, eso es el fondo de estar perjudicando al equipo, ¿no? La presión esa de decir, bueno, pues yo soy el Cáceres que hemos de subirlo. Bueno, es que ya te digo, es que aquí posiblemente haya dos plazas en toda la liga donde haya una presión. En Palma hay que hacerlo. En los otros sitios es bastante más fácil jugar porque no hay una presión mediática ni de público ni de nombre. Entonces, bueno, hay sitios donde es más complicado jugar. Y cuando hay gente que no ha pasado por esto, la gente joven, pues la gente con una cierta experiencia relativa, pues pesa más, claro. Sí. ¿Nagos más? No, solo una cosilla, al que no sea de este tema en concreto. ¿Me puedes hablar en mente como portavista en el malo concepto local y del deporte regional en el ascenso al Cáceres? Pues para mí ha sido una alegría tremenda. Estoy por mi ciudad y por el grupo que está trabajando, por Jacinto, que he hablado personalmente esta mañana con él. Le he llamado para felicitarle y por las niñas. Yo, todo lo que sea que el deporte de mi ciudad o de mi comunidad suba. Yo, como cacereño de este año, para mí es un orgullo. Yo estoy encantado de que las niñas jueguen al máximo nivel. ¿Y tú quieres hacer lo mismo con Torino? Yo voy a intentar por todos los medios sacar este primer play-off. Y después de terminar el partido, si hemos conseguido ganar, ver quién me toca y preparar el siguiente. Es lo único que pienso ahora. No se me pasa otra cosa por la vez. No. 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 Vamo a mayor parte del campo.